Porque después de hacernos el amor Me dejas una extraña sensación Te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, si supieras lo que digo Me provoca abrazarte como antes Amarte como nunca y sentir que aún eres mía Mundo Con ustedes, Olga Taño Repítelo Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver el hombre que tanto a mí Porque tuvo que aparecer él otra vez Si yo contigo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, tesoro mío, si supieras lo que digo Me provoca abrazarte como antes Y que me ames como nunca Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío, tesoro mío, tesoro mío, solo mío, mío, mío Me provoca abrazarte como antes Tesoro mío, tesoro mío, tesoro mío, 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 mío Tesoro mío Y siempre te amaré Y que me ames como nunca Porque quiero ser tuya Siempre te amaré Tesoro mío ¿Cómo voy a olvidar Si de mí no me conencontré Estando contigo? ¡Woo! Pa' que estudiamos Ya el collazo Y la daño ¡Qué lindo! Bonito Repítelo Mío, 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 mío Tú siempre serás mío Si no ese día que me voy a amar Me mata el frío de tu adiós Que tú eres mío, 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 mío Solo es mío Tú siempre serás mío Mío Por siempre tuyo